Fue mañana de manifestaciones, sobre todo por la avenida Manuela Acuña, justo afuera de casa Jalisco. Ahí se reunieron decenas de personas para exigir la localización de las personas desaparecidas. Y en medio de esta contingencia, de esta manifestación, fueron retenidos varias personas por las autoridades, presuntamente por realizar disturbios en la vía pública. Cuando se manifestaban afuera de casa Jalisco, familiares de personas desaparecidas supuestamente fueron reprimidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y fueron detenidos dos hombres. Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. ¡Vivos los queremos! ¡No falta Emma! ¡No falta Emma! ¡No falta Emma! La manifestación que lleva tres días continuos es por la exigencia de las autoridades de que aparezcan los hermanos Emanuel Núñez y Ladis Núñez, privados de la libertad, el 17 de julio en la colonia El Tigre 2, en Zapopan. El papá de los muchachos privados de la libertad, Reinaldo Núñez, les explicó lo complejo que es no saber de sus seres queridos y que pasen este tipo de cosas en una manifestación pacífica. No hay avances, ya hoy, justo mis hijos, tres semanas que fueron llevados de la libertad ahí en el negocio familiar que tenemos. Los llevaron al MP, pues es que los empezaron a agredir y pues no sé, vamos a ver si ya los soltaron o qué está pasando con ellos. Según la Secretaría del Estado, los dos manifestantes detenidos se mostraron agresivos con los oficiales cuando les pidieron que dejaran el libre tránsito en Avenida López Mateos. Hubo golpes y agresiones verbales, por lo que aprendieron a estos dos sujetos. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.